Niña, te vas a matar hombre, te vas a matar Alma, vos no queres ver el niño a donde? Alma, ya a casa para que le ha ido? Quieres ver como se caen estas chicas? No se lo pida Ay, pero lo hagamos la boca ¿De aquí qué es? Ay, tienes tu beñita algo grande Dele pues, dele Me mató nada Dele, dele, dele Ay Ya le agarramos Le di la que le di con la pata Mueve, tontón, porque andas enlodado Las almas de calle, mira Calle chistando y a la misma vez Como aquí Es el bebo uno Ay Uy No, porque andas enlodado Ese es el gente de Kiki y el Ay Es que anda de Barbie Y tu chumbo No, ese no No, ese no Es que ella se desliza Es un churute que es el tejido Si, ja, 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 ja Y después también las que suben Ajá, de las que suben Dale, subite Eh, para Maribel, de vuelta Dale, subite La pati con la china Hágale el huello ¿Qué? Hágale el huello Hágale el huello Hágale el huello Cuidado Maribel No, esa que me voy a tirar ahí A la pati Le va a tronar el meducino Ah Ah Tronaron las patas Dale, dale grabaste la cara A la pati como venía cayendo Yo, yo, mira Suba el cepillo Ay Me abriste pati No digas eso porque cuando alguien dice Te vas a golpear Suba el puente Porque es normal que esta peligrosamente No, porque si no hubiera dicho Nadie se golpeara Ay, Kiki, mira ahí va Es normal cuando uno juega a golpeárselo Es normal va Dale Kiki Más cuando son imprudentes Dale pues, ahí va para arriba ¿Y por qué estas así? ¿Qué es tu hombre? Kiki Ahora la mano la tiran Que sí, mami que va la tiran ¿Se golpearon? ¿Se golpearon verdad? Yo les dije Se van a golpear Así decía mi mamá Le agarra la chirifioca El hambre ¡Hálenle la pata! ¡Hálenle la pata! Ay 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 no es Por que le haces asi? Como le haces? Como le haces? Vamos empezamos a hacer la balsa de una vez por todas Y aqui la vamos a hacer No se ustedes fueron los de la balsa Y que no en la balsa se le ponen palitos para que quede bien Es que se hace con una balsa y abajo se le ponen Los palitos para que quede bien Chuladita Unas varillas de hierro de soldar Se termino Ya si esta vez Ya termino No quiero mas mentiras Por aqui Así como es de tío barba de inteligente Que bien se ha fabricado una rueda De la fortuna La chicago De la que que si que? La chique? No voy a decir la palabra Pero ajá La chicago? Yo no voy a decirlo Agüita 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 Entonces? Entonces? No se como lo vamos a hacer No se como lo vamos a hacer Nadie sabe Nadie sabemos Agüita Con palitos Agüita Agüita Ay Agüita 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 Así como dice José David Alfonso Mendoza de Reyes Martínez. De Nelly Bojorquez. Mira, piquis piquis, piquis piquis. Ya dice el cachete de la chile. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero por qué estás maqueando a la alma? ¿Qué dijiste? Yo tengo 31 años. 31 años. Ya señora. Usted me ha bajado. ¿Tutújulo por qué no bien lo daba a nosotros en los dobles? No creo, como yo me lavo la mano, yo voy a lavar. Se está lavando el piquis. ¿El que te estaba lavando? El que te estaba lavando. ¿El que te estaba lavando? ¿El que te estaba lavando? No lo dije. ¿Por qué no los pies te estaba lavando? No lo dije. Señora de las tres décadas. Sí, tres décadas. Cantale un video, señora de las tres décadas. Señora de las cinco décadas. ¿Tú no lo tengo que hacer? En las cinco décadas. ¿Tú no lo daba? En las cinco décadas. ¿Vos sos señora de las cuatro décadas? ¡Señor! La pizza Yo voy para las 3 y media Va a la parte de la cueva No le quite años a su vida Póngale vida a sus años Es mejor No lo puedo No lo puedo Para que David Una vez yo quería hacer algo Y agarré una maquina de esas Porque él era vieja en la casa Cuando David llegó yo tenía unos lentes puestos Trozando la mano Una regañada Y yo como él no lo hacía Lo hice yo Entonces Yo tengo derecho Y yo también puedo Tengo más Y me regaño No lo vuelves a hacer Poner o le voy a poner la pata Mira esta Por ser mujer usted lo podría Ella está discriminando a la ángela Que ella no puede No puede ponerle la pata Le va a quedar en la cara Vámonos 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 y eso no se ocupa en la gente que te la acepta o te vuelan o te pegan un bombazo de los colmillos y me va a quedar en colmillos y me va a quedar en colmillos y me va a quedar en roca y no puede oír nada no sé pero y donde van a conseguir las barras así pedazos no te llevan es que no tan bien sirven pero si hay un bombazo hazlo con un bombazo yo no sé yo ni sé que van a hacer ya lo seguimos no que te pasa por el río yo si joder solo no ya ni solo ya ni solo esto tiene que traer bastantes no 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 eso lo dijeron a la gana dos salieron corriendo correr es así yo salí caminando saliste caminando gracias amor a Tuni a Tuni yo una amiga voy nomás a Tuni a Tuni vamos a la gana esta parado no cabra casa de barra pues yo creo que hay barra ¿eh? creo que hay barra yo en la pierna dice que hay barra te caes malo tu me caes malo tu me caes malo aquí hace falta una un mala de esa de bala de bambu cualquier cosa se hace con eso ¡Ajá! Ahí las trajo, mirá Maribel, mirá Maribel, mirá Maribel. Es un metro para mi cliente, para abajo. Aquí con los mudos que tiene, ¿quién es esta moto? ¿Hm? ¿Cuadrada? ¿Para que quede ancha? ¿Cuadrada? Ajá. ¿Toma un metro para que quede ancha? No, un metro, es muy poquito por una bolsa. ¿Ahí puede tener la mano esta? Un metro y medio todavía. ¿Vale? 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 Vamos a cortar estas cosas así fuera para no tenerles ruido. ¿Vale? Porque... Vamos a cortar esto ahí. ¡Regresamos los ruidos! ¡Ahhh!